You Dance, el musical, un espectáculo de baile, canto y actuación en una sola noche. Viernes 4 de abril a las 7 de la noche en el salón de refecciones El Country Club, al lado de Discoteca Arcadia. Con más de 20 artistas en escena, el elenco de baile, los alumnos y su muestra de verano. Artista invitada, La Pánfila, desde América Televisión. Además, Jorge y Carlos, de Saoco Dance. Dandek Dulanto, campeona de salsa, talento urbano de Ica. Entrada general, 15 nuevos soles. Entrada Vic, 25 nuevos soles. Reserva Salz, 940-16-83-23, 986-27-28-43. Lugares de venta, Pizzería Don Giuseppe y Escuela de Baile You Dance. Organiza, Charles Ramírez, los esperamos.